Amigas y amigos de Movil Bus TV, es un gusto saludarlos en este nuevo vídeo. Hoy me encuentro en la planta de ensamble de Volvo Buses en Tultitlán, Estado de México. Y es que les voy a presentar el más reciente lanzamiento de la marca, el Volvo Luminous, su autobús 100% eléctrico. Así que sin más introducción, acompáñenme a este recorrido. Recuerda que mi nombre es David Gasca y te doy la bienvenida a bordo. En el marco de su 25 aniversario, Volvo Buses lanza un autobús 100% eléctrico, cero emisiones, diseñado especialmente para las necesidades de transporte de las grandes ciudades de nuestro país. Antes de pasar a hablarles de especificaciones técnicas, me gustaría hacer mención de que el Volvo Luminous es el primer autobús 100% eléctrico integral fabricado en México. Luminous ofrece longitudes que van desde los 9.7 a los 12 metros con capacidad de 60 a 90 pasajeros, así como una configuración de baterías que van de los 280 a 470 kWh, proporcionando una autonomía hasta de 400 kilómetros. Y ya que hablamos del tema de las baterías, éstas se encuentran ubicadas en el toldo del autobús, lo que permite aprovechar al 100% el espacio destinado para los pasajeros. Como ustedes pueden observar, el salón de pasajeros es bastante amplio, tiene una altura de 2.6 metros, está bien iluminado gracias a sus amplias ventanas y cuenta con aire acondicionado. Este es opcional, pero si la ruta lo requiere, también se puede equipar con esta prestación. El Volvo Luminous es un autobús de acceso universal, esto gracias a su piso bajo, es decir, que no tiene escalones, a su rampa para silla de ruedas y a la puerta más amplia del segmento en la parte intermedia. Esto va a beneficiar para que mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con necesidades especiales puedan subir y bajar del autobús sin mayor inconveniente. La cabina del conductor ofrece un espacio amplio y bien distribuido, igual a otros productos de la marca. Aunque al tratarse de un autobús eléctrico, tendrá algunos indicadores distintos a los que observamos en un autobús diésel. Volvo tiene la visión de cero accidentes. Para ello, ha implementado la función de detección de peatones y ciclistas, así como otro interesante sistema. Una de las funciones exclusivas de Volvo es la limitación de velocidad por geolocalización. Este sistema consiste en una programación de manera remota de zonas específicas donde se han registrado accidentes, donde hay escuelas u hospitales, para que el autobús circule a cierta velocidad. Por más que el conductor acelere, el autobús no va a responder ya que está programado, por ejemplo, a unos 10 o 15 kilómetros por hora. Una vez que el autobús pasa dicha zona, vuelve a recuperar su aceleración normal. Este sistema ya ha demostrado su eficacia en la ciudad de Curitiba, donde ya se implementó, al reportar la disminución de accidentes hasta en un 50%. La conectividad es otro de los aspectos fundamentales que tú vas a disfrutar a la hora de estar a bordo del Volvo Luminous, ya que cuenta con conexiones USB a lo largo del salón de pasajeros y sistema Wi-Fi para que puedas disfrutar de los videos de Movil Bus TV. Y si quieres saber más información acerca de este vehículo, también de la página de Volvo Buses. Ya hablamos de que este autobús es estéticamente bonito, tiene un diseño futurista y es accesible para todas las personas. Pero, ¿qué va a pasar cuando las baterías cumplan su ciclo de vida útil? Volvo Buses ha desarrollado un programa a nivel global de reutilización de baterías. Mediante este programa, ellos se van a hacer cargo de darles un segundo, tercer o cuarto uso. Y esto puede ser en aplicaciones domésticas, donde no se requiere de tanta energía. Por ejemplo, en una zona residencial, donde se instalan una serie de paneles solares, que van a estar cargando estas baterías durante el día. Y durante la noche, se encargarán de alimentar el alumbrado público. Ahora que ya conoces algunas ventajas que ofrece el Volvo Luminous, te invito a que dejes en la caja de comentarios tu opinión acerca del momento histórico que estamos viviendo en la transición de motores diésel a eléctricos. Me encantaría saber qué es lo que piensas. Mientras tanto me despido. Mi nombre es David Gasca y recuerda que estás en Movil Bus TV, el canal autobús en México.